Aquí les traigo una oración que tiene años y años de antigüedad y que ha sido utilizada por muchas personas para amarrar a la persona amada. Oración a la ánima sola, ánima sola que en el campo jimes y moras y que nadie te necesita como yo te necesito. Ahora quiero que me prestes el alma de tres ahorcados, de tres muertos a traición y de tres a justiciados. Estas nueve almas quiero que las introduzcas en el corazón de decir el nombre de la persona amarrar, que si ojos tiene a mí me vea, que si boca tiene a mí me hable. Tráemelo a las puertas de mi casa, mortifícamelo, no me lo dejes en paz. Paz que venga, que se venga sin que nadie lo detenga. Esta oración ha sido utilizada por muchas personas desde tiempo atrás. Yo la subo porque mucha gente me la ha pedido a petición de todos ustedes. Aquí se las dejo y pues bajo su responsabilidad queda cualquier oración que yo estoy dejando por aquí en mi canal. Estaré subiendo más oraciones para que tomen nota. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas para que no te pierdas ninguno de mis videos. Saludos y bendiciones para todos.